En África se encuentra el segundo desierto más grande del mundo, el Sáhara, el cual es el hogar de animales realmente aterradores, como el escorpión de cola gorda, cuya picadura puede acabar con un humano en 7 horas, la víbora cornuda del desierto, que tiene un veneno muy tóxico, o el dromedario, que puede atacar con sus dientes y patas si se siente amenazado. Lo peor de todo es que cada uno de estos animales se camufla en la arena esperando a que se acerque su presa.